Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Cosentivo 10-4-5-7! ¡Pero, perro, perro! ¡Estos son los pelones, hija! ¡Bueno, papá! ¡Saludos a familia Díaz! ¡Ahora no puedes estar con la otra! ¡Eso es mi orden! ¡Vámonos! Y desde Guadalupe, Santo Rey, desde Pequillo Llegaron los pelones, hija Sus quemas Las nantes rebanas ¡Vámonos, compadito! 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 ¡Vá si lo han visto alguna vez yo creo que ustedes alguna vez no vieron o escucharon hablar de esto todos los días nos sentábamos a las 5 de la tarde a las 5 a las 7 a las 7 se llama si ya pensó que lo puedo decir ahora cachito a las 5 a las 7 a las 7 2 4 5 2 2 3 3 4 5 5 Ritón Y ahorita vamos con Daniel Túñez Ritón Ritón ¡Suscríbete al canal! Y desde Guadalupe, Santo Rey, hasta Pequillo ¡Los menores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!